en esta ocasión les traigo el tema que tal si eres tú con los tigres del norte la tonalidad original de este tema es re mayor así que será importante aprender esta escala antes de aprender este tutorial vamos a iniciar con la nota de fa sostenido y la nota de la una vez más en esta parte hay que observar bien que dedos estamos utilizando estamos tocando fa sostenido y la y luego el dedo uno lo pasamos a la nota de sol luego nos vamos hasta la nota de si y la nota de re más lento eso debe sonar y para salir lo repetimos más lento aún y hacemos trinos con la nota de fa sostenido y la nota de re la nota de fa sostenido y la nota de fa sostenido y la nota de fa sostenido y la nota de re